Le entrego un saludo muy especial, soy Delson Danny Morales. Hoy, demos gracias. La festividad que en Estados Unidos se llama Día de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de noviembre, se arraiga en la celebración de la cosecha que realizaron los peregrinos en Plymouth en 1621. Su celebración de la cosecha tiene un excelente precedente bíblico. Por lo menos, tres de las fiestas de Israel incluían gracias por las bendiciones de las varias cosechas. La fiesta de las primicias, entre marzo y abril. La fiesta de las semanas o pentecostés, entre mayo y junio. Y la fiesta de los tabernáculos, entre septiembre y octubre. Todas incluían agradecimiento por las varias cosechas durante el año agrícola. Jorge Washington animó la celebración de Día de Acción de Gracias y Abraham Lincoln lo hizo oficial en 1863. Un día nacional para dar gracias y alabanzas a nuestro Padre Benévolo que mora en los cielos. En el Nuevo Testamento hallamos que Cristo lo cambió todo, incluyendo el dar gracias. Puesto que todas las celebraciones ceremoniales de Israel se cumplieron en el Mesías, ya no hay días oficiales para dar gracias. Más bien, se nos dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesaronicenses 5.18 En Cristo, tenemos razón y oportunidad para expresar nuestras gracias a Dios por todas las cosas, todo el tiempo. Hoy es Día de Acción de Gracias para que usted y yo, con humildad de corazón, agradezcamos al Dios Eterno por todo lo que nos da. Agradezcamos por nuestra familia, por la salud, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, por la libertad, por poder ver, oír, oler, saborear. Agradezcamos a Dios hasta por las cosas más insignificantes como una aguja, un cortaúñas y la vajilla de nuestra casa. Dar gracias no se enmarca solamente a lo rimbombante que nos rodea o sucede. La orden bíblica dice que demos gracias en todo, en toda circunstancia, y esto incluye los problemas. Damos gracias en nuestras crisis, porque a quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.